Hola chicos, les dejo los puntos importantes de nuestra última semana. Esta es la semana 12, la cual corre del 18 al 24 de abril, y van a realizar el examen final. Recuerden que el examen final tiene un puntaje de 25. Entonces, aguas, es bastante, bastante pesado este examen. ¿Qué va a pasar con las unidades? Les voy a dejar abiertas las unidades 5 y la 10. ¿Por qué? Porque estos son los repasos. La unidad 5 contiene los temas de la unidad 1, 2, 3 y 4. Y la unidad 10 contiene los temas de las unidades 6, 7, 8 y 9. Entonces, estos son los reviews, los repasos. Recuerden que aunque estén abiertas, no se va a tomar en cuenta ningún progreso. Una vez que se publica la calificación del Grammar Review 2, que fue en la semana 11, la semana pasada, entonces ya no se toma en cuenta ningún progreso. Hagamos con eso, esto nada más es para repasar. Dentro de nuestra carpeta, Week 12, semana 12, vamos a encontrar el anuncio de la semana. Les dejo el tutorial de cómo y dónde encuentran los exámenes, aunque ya realizamos el midterm. De todos modos, nunca está de más tener el recurso de dónde encuentro el examen. Y les dejo las recomendaciones. Recuerden que el examen final está en el apartado de Assessment, el cual lo van a encontrar en EduSoft. Todo, todo es en EduSoft. Una vez que comiencen el test, ya no pueden parar. Si no, se va a quedar incompleta su calificación. Les recomiendo que borren datos de navegación y cookies antes de empezar el examen. Eso generalmente ayuda a borrar cualquier error o cualquier bug que tienen las plataformas. Traten de realizar el examen cuando no estén muchas personas conectadas en su casa. Si están por ahí viendo Netflix o Disney, lo que sea, pídanles una hora para poder realizar su examen sin que fluctúe mucho el internet. Eso es otra cosa. Todos conocemos nuestro internet. Entonces, si sabemos que el Wi-Fi no es como que muy estable, les recomiendo ya sea conectarse por medio de un cable Ethernet o realizar el examen en una computadora de escritorio. No vayan a realizar el examen en iPad, ni en tablet, ni en celular. Solamente computadora, ya sea laptop o ya sea de escritorio. Tiene temporizador el examen. El límite de tiempo son 60 minutos. Este examen es más largo que el midterm. Entonces, no se confíen. Recuerden que tienen una semana para realizarlo, pero yo siempre les recomiendo no dejarlo hasta el final porque recuerden que servicio técnico no está a fines de semana ni tampoco coordinación. Entonces, ya es un poco complicado revisar eventualidades técnicas. No existen segundas oportunidades en el examen final. Cuidado con eso. De igual forma... ¿Qué otra cosa les recomiendo? Recuerden que la plataforma EduSoft no está conectada con Blackboard. Es decir, cuando ustedes terminen su examen, que va a estar aquí en Assessment, aquí van a encontrar su examen. Cuando ustedes lo terminen, no va a pasar su calificación automáticamente aquí a Blackboard. Soy yo la que lo pasa manualmente. Entonces, no se paniquen si terminan su examen y no lo ven reflejado acá en Blackboard. No se paniquen. No pasa nada. De igual forma, puede haber revisión de cuáles fueron sus errores, pero por políticas no podemos revisar el examen en la semana de exámenes. Entonces, nos tenemos que esperar hasta la siguiente semana. Tenemos los primeros tres días para revisión de cualquier duda que tengamos de calificación. Nada más manden mi mensajito y lo podemos revisar. Pero durante la semana de examen no les puedo mostrar para nada el examen. Y bueno, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarme. Mucho éxito.